Los hermanos Francisco y Freddy Fonseca tendrán actividad en la misma cartelera el 16 de noviembre en Inglaterra. Ambos quieren la victoria en una noche histórica para el pugilismo pinolero. Francisco se medirá a Alex Dilmanagi en un combate que se ha calentado debido a las declaraciones del boxeador británico. Francisco Fonseca se encuentra en la recta final de su preparación y promete la victoria para el Paraguay. Por algo pasan las cosas y obviamente ya estamos a 5 días creo de viajar y pues me siento listo, bien. Creo que de esa mala noticia surgió una buena porque nos dimos cuenta que teníamos una bacteria en el estómago y obviamente eso era lo que nos ocasionaba que nos enfermamos. Ya recibimos el tratamiento y obviamente las probabilidades que nos enfermemos son ceros. Entonces voy sumamente motivado porque tengo muchas cosas en esta pelea que tengo que demostrar y obviamente callarle la boca a Dilma Gane. Entonces me preparaba conciencia y obviamente creo que vamos a traer ese título para Nicaragua. ¿Te molestaron las declaraciones de Dilmanagi y todo lo que dijo previo a ese primer combate que lamentablemente no se pudo realizar? Obviamente sí porque yo sé que él habla por hablar porque él sabe que me ha enfrentado a los dos más grandes campeones a 130 libras. No le tengo miedo a nada ni a nadie, solamente a Dios y obviamente pues el día 16 se va a dar cuenta de quién se va a enfrentar verdaderamente. Freddy Fonseca regresa a un combate internacional con experiencia y mucho coraje. Este pugilista es conocido por siempre entregar lo mejor de sí dentro del ring. La noche del 16 de noviembre estará midiéndose a John Nevin. Muy contento y agradecido con Dios por esta gran oportunidad. Ya estamos en la recta final, ya estamos cerquita del peso a tres libras. Y no, estamos muy motivados porque creo que vamos a hacer historia por primera vez en Nicaragua a dos hermanos, pelear títulos y Dios primero vamos a ganar los dos y entonces estamos muy motivados y mi hermano y yo. Mentalizado también en la situación de ser visitantes porque el público va a estar con los dos ingleses, pero ustedes tienen también lo suyo para buscar la victoria. Sí, por supuesto, siempre cuando vas afuera vas a tener en contra todo, árbitros, la afición, por supuesto. No, pero eso no nos quita el sueño, nosotros estamos concentrados en lo que queremos y vamos a ir a buscar esas peleas. ¿Será positivo para ustedes viajar desde el lunes para la cuestión de adaptarse al clima, adaptarse al horario y por supuesto también conocer un poco el lugar donde van a pelear? Sí, creo que es mucha ventaja para nosotros estar allá unos días antes para acostumbrarnos y aclimatarnos un poco porque de hecho está bastante frío.